Desde el Parque a la Vida, usuarios del espacio hacen el llamado a autoridades competentes frente al estado en el que actualmente se encuentra el gimnasio biosaludable del que Ciudadanos hacen uso en sus jornadas deportivas. Nos estamos quedando sin el servicio que nos habían prometido, que eran los aparatos para los servicios, para nosotros manejarlos y todas las cosas. Cada día que estamos llegando aquí, cada día se están dañando más y más y más. Ya prácticamente casi nos quedamos para utilizar lo que son más importantes. Nosotros ya no podemos utilizar nada porque casi no se trae todo tan dañado y nadie para bola. Hace dos años, estamos en esto, dos años y no pasa nada. El llamado no solo es a entes competentes, sino también a quienes sin conciencia ciudadana hacen mal uso de estos elementos. Pero que por favor vengan aquí a ayudarnos a utilizar estos aparatos porque para eso se hicieron. Últimamente que lo hicieron, lo hicieron y se fueron y no volvieron más. No sé a quién le corresponderá eso, pero a eso nadie responde. Cada día se van dañando más y más y más. Si bien es cierto, gran parte de esta condición en la infraestructura habilitada para uso público tiene que ver con la mala manipulación de los mismos. La comunidad solicita a entes competentes hacer mantenimientos periódicos de estos sitios para evitar que sigan deteriorándose para quienes hacen buen uso de estos lugares.